El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana designó a Mario Teodoro Ramírez como director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y a Homero Reyes de la Cruz como director del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Ambos fueron candidatos únicos. Tenemos varios proyectos que vamos a consolidar en las líneas de trabajo que hemos desarrollado tanto en la facultad como en el instituto, en el campo de la filosofía de la cultura. En sesión del Consejo Universitario, Homero Reyes de la Cruz dijo que impulsará el trabajo para patentar las diversas investigaciones que se realizan en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Hay poca cultura de propiedad industrial. A pesar de que ya tenemos patentes registradas en el trámite, pues hay que trabajar más en ese aspecto. En la asamblea del máximo órgano del gobierno de la Universidad Michoacana, ambos académicos expusieron su plan de trabajo y coincidieron en la necesidad de fortalecer la investigación en estos institutos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.